Esto viven los vecinos de San Josecito en Draque de Osa, producto de las lluvias de las últimas horas. El pabalé con este maja, a ver si le ponen acá. ¡Morra, hermano! No te falles, me cato. ¿Qué es ese? Fallenlo primero, pruebelo. Fallenlo primero, pruebelo. Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias, se reportaron afectaciones en todo el distrito de Draque. Esto debido a los desbordamientos de los cerríos Draque, Progreso, Rincón, Rillito, Banegas, Baneguitas, Quebrada del Campo y Estero Ganado. La afectación incluye problemas con agua potable y fluido eléctrico. En Cierpe se presentó el desbordamiento de los cerríos San Juan y Chocuaco. Y en San Buenaventura, también de Osa, se desbordó el río San Buenas. También, las lluvias provocaron desbordamiento de aguas de alcantarillado en Bahía, Ciudad Cortés y Palmar Norte. Anegamiento de viviendas en los sectores de Piedras Blancas, Finca Limón y Tinoco. Se habilitaron albergues en la Iglesia Metodista y en la Iglesia Católica de Bahía. La zona sur se encuentra bajo alerta amarilla. ¡Suscríbete! ¡Gracias!